Bienvenidos al último videotutorial de la serie de corriente alterna y como lo prometí dos deuda vamos a hablar de la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia se define con esta fórmula. Esta fórmula ha sido deducida por el siguiente concepto que vamos a explicar ahora mismo. Se produce la frecuencia de resonancia cuando se igualan las reactancias capacitivas e inductivas, es decir, cuando los valores de los condensadores y las bobinas trabajando en una determinada frecuencia son tales que las impedancias son la misma. Entonces recordad que el signo de la impedancia del condensador era negativo y el signo de la impedancia de la bobina era positivo. Por lo tanto, si son las mismas, en un circuito en serie se cancelan. Pero es que en un circuito en paralelo, al ser iguales con signo opuesto, sale una impedancia infinita. Eso nos da unas posibilidades muy interesantes, sobre todo en circuitos de comunicación, osciladores, filtros, etc. Partiendo de esa premisa, yo lo que hago para deducir esta fórmula es, aquí no lo pongo porque no merece la pena, nos la prendemos y listo, es igualar las fórmulas de las reactancias, 1 partido de omega c es igual a omega l, entonces nosotros lo que hacemos es despejar la f, planteo la premisa de que son iguales, despejo la f y me sale esta fórmula. Esa es la frecuencia para la cual una bobina de valor l y un condensador de valor c van a tener el mismo valor y entonces esa es la frecuencia en la cual se van a producir una serie de fenómenos muy interesantes. Así que si nos lo pidieran, aplicamos la fórmula de chimpón, o sea, no tiene ninguna historia. Mirad, en un circuito en serie dice a esa frecuencia las zetas, las zetas C y las zetas L, porque podemos tener no solo un condensador de una bobina, sino varias, habría que asociarlas y demás, se cancelan quedando solamente la resistencia. Y en un circuito en paralelo, a esa frecuencia, estas impedancias, la capacitiva y la inductiva, forman una impedancia infinito, de modo que en un circuito en paralelo, otra vez, la resistencia total, perdón, la impedancia total sería la R. Pero esto se ilustra mejor con los circuititos aquí dibujados, con unos cálculos, bueno, un poquito caseros, pero en fin. Tenemos un circuito en paralelo, un generador, a una frecuencia la que sea, y ya me han dicho que a esa frecuencia tengo una impedancia, en esta bobina de 2J, y una impedancia en este condensador de 2J. Pues ya sabéis que para calcular el paralelo de los elementos, me interesa ahora calcular el paralelo de estos dos elementos, paso de la resistencia. Pues nada, ya sabéis que sería ZL por ZC partido ZL más ZC. Independientemente de lo que me dé aquí arriba, fijaros en el numerador cómo se me queda, 2J menos 2J, eso da cero. Esto es infinito. Es decir, la impedancia aquí, infinita. Por lo tanto, si en un circuito en paralelo tengo que este bloque, esto es un circuito tanque, le llamaban, es una impedancia infinita, pues no afecta para nada. Entonces, todo lo que suceda solo depende de la resistencia. Es decir, aquí vamos a tener una corriente que podemos fácilmente calcular y la corriente va a ser la que venga determinada por el generador y la resistencia. Así que, de esta forma, nosotros tendríamos en este circuito que a esa frecuencia la corriente viene determinada por la resistencia. No tiene nada que ver con la bobina y el condensador. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento tendríamos... Bueno, generalmente, aquí la corriente sería la mínima. Estos circuitos normalmente se suelen utilizar de la siguiente manera. Se pone una resistencia grande y los valores que correspondan de inductancia y de capacidad para que la corriente sea siempre pequeña, salvo la de resonancia, que sea una corriente... Perdón, que la impedancia sea pequeña siempre antes y después de la frecuencia de resonancia. Pero bueno, esto ya es un concepto de comunicaciones, etc. ¿Qué pasaría en un circuito en serie? En un circuito en serie, mira, es que se cancelan. Es que es maravilloso porque si yo sumo, porque en serie se suman las impedancias, menos 2J, más 2J, cero. Así que en este circuito en serie es justo al revés. Es decir, la intensidad va a ser máxima en la frecuencia de resonancia y en los antes y después será mínima. Justo al contrario que en el circuito en paralelo, en el que la intensidad sería mínima justo en ese momento porque los suyos montan en un circuito en paralelo y ponen una resistencia grande para producir ese fenómeno. Pero vamos, que a nosotros lo que en todo caso, en un caso muy raro, muy raro, muy raro, que se volvieran un poco locos y nos preguntaran algo, sería aplicar la fórmula y ya está. Es decir, cuál es la frecuencia de resonancia en ese circuito y fin de la historia. Y con esto terminamos ya la serie de tutoriales sobre correcta alternada. Va a haber un pequeño extra que va a ser la resolución del ejercicio que viene planteado aquí. Bueno, esto es un ejercicio, una propuesta de las que pueden caer. Es un ejemplo, es provisional. No tiene por qué, supongo que no caer a este, no tiene por qué caer, pero bueno, puede caer algo por el estilo. Así que luego vamos a proceder a resolverlo y en el siguiente vídeo lo vais a ver. Espero que os guste. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.